Como no daba la gana, cuarto de baño no había, la mierda no calentaba, a ti nada más que se hacía, ay, qui, 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 troco otra acá. Y el dinerito venía, con tan solo una llamada, o la papa rogaría que en dos o tres días un cheque enviara. A ver si la vida era cara, más cara era la mía, porque a mí mi teología no me permitía nada, nada más que se hacía, en dos días, qui, 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 troco otra acá. Y nunca había resaca, porque la resaca desaparecía, cuando otra vez me molía, qui, 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 troco otra acá. Y un día le di a mi padre, quiero volverme de sempre, viviendo de puta madre, con el sudor de mi frente, que en un carguito la juntar, es todo lo que te pido. Y si la cosa me ayudan, tengo el carnet del partido, y me puse a la derecha de la izquierda de este mundo a padear. Y ponte mi grande del año ochenta, también te ofre un ensufado. Bájame mi sueldo, si tú quieres que yo te ha pagado el piso, pero déjame viviendo del cara, o que yo soy de los poquitos, con la crisis que estoy en el paraíso. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Mira! 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 Cada vez que se nombra mi nombre en verdad no lo entiendo Aunque haya cambiado de forma y de mentalidad Y no venga ya más adición que la Play, la Nintendo De etiqueta de siguen poniendo un papel de fuma Lo peor es que los que me ponen a mí esa etiqueta Son igual de borracho que antes pero más pureta Son los mismos que ahora se peinan con brillo y friata Y de lunes a viernes se ponen chaqueta y corbana Y tienen un alto cano, pero son unos drogatas La mayoría de esos hipócritas va a lavar su reputación Son los primeros que cohen, firman y convocan una concentración Pa' que prohíban el botellón, porque el botellón deja mucha mierda y mucho ruido Y porque saben que es suicido Llevan su mismo camino, son los mismos que como ahora Están quitándose de fumar, porque ya ni pueden jugar al padel Porque se cansan, al final han conseguido Que solo esté permitido, fumar dentro de tu casa Y son los mismos que hacen las leyes pa' que los narcos no salgan nunca de la prisión Y viven de los impuestos, del tabaco y del alcohol Son los mismos que necesitan Ponerle al otro la etiqueta, por eso a mí no me la quita Pero a mí todo lo de esa gente ya no me coge de nuevo Y la etiqueta me la paso con los mismísimos huevos Si yo sé mejor que nadie que la droga es un infierno Yo mejor que nadie sé que aquí en España va a tenernos No hay cabello más grande, no hay cabello más grande que nuestro gobierno Si prohíbe el saludo y hacer botellón y te vende el tabaco y te vende el alcohol No hay cabello más grande, no hay cabello más grande que nuestro gobierno No hay cabello más grande, no hay cabello más grande que nuestro gobierno